Ahora me lo tendré que cargar, si no, no me va a dejar No estamos en el mismo, porque no veo aquí M-Compi, que debería haber aquí alguno Aquí debería haber uno y no lo veo Si, vamos a entrar y salimos Ahora no lo dejes entrar, que gracioso bueno, por así dole más por aquí aunque sea mientras no, 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 no Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ven aquí Si no sale algún duelo Haré un corte en el vídeo Decimos que hasta que giles No será verdad No será verdad No será verdad por poco se lo peta Hola Aces estoy grabando aquí con la gordita un template Saluda, saluda Lo malo es que estoy aquí haciendo cola para agarran tío y no me llama ni para atrás No, porque es mogollón Tanto mogollón de gente que no ven ni por donde deben ir en la hostia es casi que no es pvp, ¿sabes? Es mogollón Si lo pusieran como ovejas normales que entran 20 y 20 es 3b o 40 y 40 Que yo sepa, ¿no? Yo me he llegado a encontrar, vamos, yo que sé 300 de la función contraria y he bajado 5 de la otra Pues tú imagínate cuando se ponen a matar al rey O sea, revienta el ordenador Teo Teo No, equivalente no, que tiene el diseño No son equivalentes Bueno, sí, de nivel sí El incansable son 2-5-1, si no me equivoco Sí, son un poquito pegas que el incansable, si no me equivoco A ver, le voy a dar duro aquí a un guerrero mismo A ver, para entretener mientras a la audiencia Un poquito pegas que el incansable Un poquito pegas que el incansable Un poquito pegas que el incansable Aunque creo que está el tío un poco lagueado O soy yo el que estoy lagueado Una, dos Voy con equipo de honor, ¿eh? Que coste No voy con equipo de arena Tengo Con el orco, sí Estoy haciendo un gameplay con el orquito Con el transfigure chuli Que me lo había pedido Y es que está, la verdad, que está Que se sale, vamos El transfigure Entra en ganas de jugar, nada más De verlo Por cierto, ya tengo el chamangas al 81 Aquí de paso hacemos publicidad de eternal game Si no queréis estar en el oficial Ahí tenéis un servidor perfecto Y ni que lado 100% Piratilla Pero 100%, ni un bug Ni un bug Podéis hacer todas las misiones Tenéis todo funcionando Absolutamente todo Eterna game Igual Está más tirando al PBE Pero igualmente Ya os digo Si subimos la población de De alianza Habrá PPP, digo yo Hace poco Mataste y a Putricidio era, ¿no? En ICC ¿Hace? Vale, no está Nada, que hace poco Mataste y a Putricidio Estaba comentando Aparte también podéis ver En la página oficial Podéis ver los vídeos Que hacen en directo Y varias cositas Sin por si queréis ver De que va Un poco el servidor Ya os digo Si os gusta Un servidor Likin Que esté perfecto Privado Es el vuestro Y hablando del tema Que no me llama Palputor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!